Y todos en la pista, que nadie se quede sentadito, vamos a la rueda, eso, vamos a bailar y bailar. Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor, y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Ya me preguntan que hasta cuándo nos iremos a casa, y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar, si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni puedo qué hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar, si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni puedo qué hacer. Viva la mano hacia arriba, ¡eh, eh, 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 eso! ¡Vacilo, vacilo! Hoy te acontezco, que a mi lado, tú te sientes muy feliz. Y sé que al cantarte, que soy pobre, no vuelves a conreír. Hoy te acertarás, yo quisiera tener todo, y ponerlo a tu pie, y yo, de completo, que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así no te quieres, te puedo creer De ahí no fue ni modo que ayer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para dar Si así no te quieres, te puedo creer Pero si no puedes, te puedo creer Y el palo es un río, arriba, 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 arriba Y el río de la mujer ¡Eso! 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 — lol Veamos los primeros Así te va, ¿verdad? Así Bonita como ninguna Donde yo siempre me Te va a detener Como te lucías Aquella corona Lita reina del espacio Se va a detener Como te lucías Aquella corona Lita reina del espacio La luna de la Y la te haga tu Tan cerca y que iluminaba Los angelitos que erudaban De lo marido que eres tú ¡Eso! Pócale pechito, pócale pechito ¡Eso! Pócale sabor Pócale cintura ¡Madera de dedo todo! ¡Seguimos cantando! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Y yo miraba, hasta que el lito me cantaba, a la llamada azul me quedó. Y a las palmas arriba, a las palmas arriba, a las palmas arriba, a las palmas. Que todo el mundo escuche sus manos arriba. Pero que es amor. Que todo el mundo escuche sus manos arriba, a las palmas arriba, a las palmas arriba. Pero ya te ves como el un silla, aquella corona triste ránica del espacio. Y la cabeza dormiendo, y la mitad de este luchero, la piel es contigo sin abajo. Hasta que el infante se aporta, con el semáforo del cielo. ¡Quiero beso! ¡Quiero vuelta! ¡Quiero vuelta! ¡Quiero vuelta! ¡Soy el vino, rico de la cansa! ¡Pero el vino! ¡Ricos! ¡Bravo! ¡Y el aplauso en ustedes! ¡Fuerte el aplauso a ustedes! Se pasaron, se pasaron!